¿Qué tal esa banda? Nuevamente aquí su amigo El Diablo Verde, en esta ocasión traemos otra moto más en la sección de reviews con personas que ya la han utilizado. Tenemos a mi amigo Vincent que cuenta con una moto Tornado 250 de evento, ¿es así? Exactamente. Vale banda, pues vamos a darle con el video, arrancamos. Pues bien banda, estamos aquí como les decía con mi amigo Vincent, muchas gracias por tu tiempo valedor, pues nos prestó para poder hacer el review, necesitamos que nos hables un poco del por qué compraste esta moto. Nuevamente estamos aquí con mi amigo Vincent, quien nos va a hablar un poco sobre su moto y nos va a dar un poco de especificaciones y el cómo ha sentido la moto en el transcurso que la ha tenido. Vincent, ayúdanos diciéndonos por qué compraste esa moto. Ah, mira, en realidad yo la compré porque mi primera opción era una que se llama Thundersar, es 250 igual de evento, pero en realidad no me gusta el estilo cruz, güey, el estilo chopper. Después me fui a ver la Nitrox, pero se le va el precio y a fin de cuentas era lo mismo, solo que en lugar de tapas era tubular. Y ya cuando la vi, me subí, la probé, bueno, para el... ¿Chance de tocarla, de sentirla? Exactamente, está cómoda. ¿Te sentiste cómoda en esa? Ajá. Ok, ya en la experiencia, ¿cuánto tiempo llevas con esta moto? Alrededor de un año. Llevas un año, ¿cómo la has sentido de cómoda? Mira, en realidad es muy cómoda el asiento, la posición de manejo y la palanca de velocidad, o sea, donde trae las velocidades, es muy cómodo todo eso. O sea, te queda todo a justo, ¿qué estatura tienes tú? Un 83 por ahí. Un 83, más o menos, para que lo sepan banda, por si miden un 83 para abajo, sepan cómo van a quedar. Este, el asiento, ¿qué tan rígido o qué tan liviano es? Pues mira, se siente, si lo tocas, se siente rígido, pero ya cuando estás rodando, es muy cómodo en realidad. Para un acompañante, ¿te han dicho alguien qué tan cómoda es la parte del acompañante? Pues, he subido a varios amigos que se quejan porque no se pueden agarrar, vaya. Pero cuando subo por decir a mi hermana o a amigas, ellas se pueden agarrar. Entonces, como que está más hecho para mujeres, se puede decir. Pero no se han quejado así, que digan, ah, está bien pinche duro. No, 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 no. O sea, se han quejado de que no se pueden agarrar de... De la asiento, ok. Sí, no se puede agarrar. En cuestión de gasolina, güey, ¿qué tanto le entra a la gasolina? ¿De cuánto es el tanque? De 17 litros. 17 litros. ¿Qué uso le das tú normalmente a esta moto? Pues, sí la corro bastante, pues, porque trabajo en Didi. Ah, ok. ¿La compraste principalmente para eso, para trabajar? Para moverme en Didi, exactamente. Ok. Entonces, yo le empiezo a dar Didi a las 8 de la mañana, luego de él le paro a las 11, 12 del día. Y de ahí vuelvo a entrar a las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. ¿Aprox cuántos kilómetros recorres? Nunca me he fijado. Nunca le he dado... Ok, pero si llenas el tanque, güey, y trabajando en esta forma que le das, ¿cuánto tiempo te dura la gasolina? Yo creo que la semana. ¿La semanita sí te dura? Sí, después de viernes, güey. Ok. Pero no es así como que sea un consumo súper extremo. ¿Qué es el tanqueado no? No, porque se llena con 220 litros. Ok. ¿Y es ahorradora? Sí, es ahorradora, sí. Exactamente, sí. Vientos, vientos. Va que va a mandar. En cuestión de velocidad, ¿a cuánto le has levantado esta moto? Aquí en Ciudad, en Tlalpan le he levantado a 110, más o menos. 110, ¿periférico has agarrado? Periférico también le he levantado a 110, 115, por ahí. Pero tú solo. Sí, no con la acompañante. Ya con acompañante, ok. Una chica. Lo que dice el tablero, según es que te da, ¿cuánto? 120, por ahí, ¿no? 140. Máximo 140. O sea, un 110 está chido, está aceptable. En cuestión de, más bien de salidas, de carretera y eso, la has sacado y qué tanto la has sentido de buena. Pues fíjate, cuando fuimos a Valle de Tezontle, la sentí muy cómoda, en velocidad, en subida, llegaba a 110, pero no se mantenía, o sea, regresaba. Pero de bajada sí me llegaba hasta el 120 sin ningún problema. ¿Fue tu primera salida que tuviste? Fue la primera salida que tuve. ¿No la sentiste así como que se apendejara mucho? No, no, no. O sea, sí había momentos en los que se jalaba, pero me imagino que por lo mismo. Lo normal, ¿no? De que es motor nueva y pues en lo que se asienta. Vientos, vientos. Cuestión de iluminación, ¿qué tal la sientes con lo que ya viene de fábrica? ¿Qué crees que yo no traigo la iluminación de fábrica? Pero cuando la tuviste con la de fábrica, sí hay una gran diferencia. Sí, sí. Porque el de fábrica no te alumbraba tan tan bien, entonces le tuve que meter el LED. Tú compraste el LED, ok. Sí, es lo único que lo he modificado y el color va bien. De hecho es algo chido que en esa moto el cambio de color, ponerle vinil, luce un chingo. O sea, si le empiezas a meter detallitos es muy costumizable la moto y pues la puedes dejar a tu gusto y quedan muy chidas. Y bueno, ya con respecto, no vamos a entrar tanto así contra la marca, pero en sí como tu usuario de esta moto, necesito que me digas tres cosas, que digas esto, la neta sí me gusta de mi moto. Ah, mira, la moto me gusta el tablero porque ahorita no se acerca la cámara, pero si le das aquí te aparecen las velocidades. Neutro 1, 2, 3, 4, 5 y cuando le prendes la luz brilla muy bonito. O sea, tiene buena iluminación y es lo que te gusta del tablero. El tablero. Segunda que te guste de la moto. Te repito, la posición del manillar es bien cómoda. Ok. Entonces no es como que te dan la espalda o te dan los brazos o cosas así, no. Es cómoda. ¿Y una tercera? La tercera, la velocidad. La velocidad. O sea, que sí te responde bien. Sí responde chingo. Te responde bien y te frena bien, o sea. Ah, bien, entonces. No es como que te frenes y se te derrape así, no. Frena. Ya que estás diciendo de eso, las llantas, ¿cómo las sientes? Pues bien. Sí, no. O sea, nunca me he derrapado, nunca he pasado, no he estado lloviendo y la traigo y no se derrapa. Que bueno, siempre es recomendable cuando en este tipo de motos Vento e Itálica, cambiarle las llantas porque son un poco rígidas y hay que calentarlas de más o que se caliente mucho para que la moto ahí como que tenga un poco de estabilidad, pero siempre es recomendable cambiarlas. Sí, exactamente. En cuestión de él, dice que al momento las llantas le han funcionado bien, para el tipo de uso que le da está el puro pedo, vientos. Ahora sí, vámonos con la parte crítica. Tres cosas que no te gusten de la moto. Tres cosas que no me gusten de la moto. Pues, haz de cuenta que llega, cuando la traes mucho tiempo, llega el momento en el que el cambio de velocidad se traba. Se llegan a trabar. Se llegan a trabar. Entonces, es así como que ya vas bien tendido y quieres pasarte o bajar la velocidad tercera o meter neutro. O sea, con el cambio se llega a trabar. Ah, ok. Entonces, eso no está chido. Pero no sabes si es general o ya fue error de la moto. Ah, ok. Vientos, vientos. Otra. O sea, la mía si tú vas a hacer ganas. Otra cosa que no te guste de la moto. Y que ya cuando vas andando, por más que las aprietes, los espejos se te mueven. Esos son los de fábrica. Ajá, son las fábricas. Y vibran. ¿Vibran o se mueven? Ah, ok. Se zapa la tuerca o algo así, se van moviendo. Sí, sí, se van recorriendo. Ok. Y como tercera, ¿qué no te gusta de la moto? Como tercera, nada más se sigo normal. Se irá con eso. Sí, de ahí la veo bien. De ahí, chulísima para ti. O sea, es tu gusto. Esa es la neta lo que buscabas. Vientos, vientos. Cómoda, no gatalona. Te ahorras un chingo. Sí, sí, sí. La velocidad. Vientos. Pues ya lo oyeron, banda. El que ya la ha usado, que ya tiene un año de uso con esta moto, pues les está dando un poco de especificaciones de si le gusta o no le gusta la moto, qué tal buena salió. Estas son recomendaciones para ustedes si están buscando comprarla Tornado 250, pues ya lo oyeron en la voz de alguien que sí la ha utilizado real y no que se queden solamente con las especificaciones técnicas, que pues cuando ya la compras ya dices, chin, ¿para qué me la compré, no? Son diferentes. Entonces, exacto, es muy diferente ya el comprarla y manejarla, que nada más ver el puro video y decir, ah, sí, está bonita, está chingona y es lo que necesito. Sí, está bonito el diseño, pero... Ajá, el diseño está chido, pero quién sabe cómo esté exactamente. Está chida y está a buen rendimiento. Vientos. Pues ya lo oyeron, banda. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, mi amigo Vincent. Gracias, hermano. Y, pues de mi parte es todo. Éxito, bye. Bye. Esta vez, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!